Sí, parece que hay un problema de paternidad entre Paraguay y la Argentina. Los dos se atribuyen a haber hecho la mayor incautación de marihuana, diría de la historia para la Argentina, de la última década para Paraguay. Fueron 18 toneladas de marihuana, todos los medios de comunicación lo hemos comunicado. Patricia Bullrich ayer, la ministra de Seguridad argentina, se encargó de comunicarlo a través de las redes sociales. Su equipo de prensa lo comunicó a través de comunicados. Hoy, tanto el Fiscal General Adjunto Antidrogas de Paraguay como la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, dijeron, este operativo lo hicimos nosotros y la Argentina no participó en absolutamente nada. Esto es lo insólito y por eso preguntaba, papelón internacional, porque en general se han visto casos donde ambos países pueden trabajar en conjunto, en el trabajo de poder encontrar una banda o de tener una banda que trafica drogas. Pero no es el caso porque los paraguayos también fueron muy contundentes. Por supuesto. El tema del tráfico de drogas a través de lo que se llama la hidrovía, fundamentalmente el río Paraná, es sumamente conocido y requiere del trabajo en conjunto de ambos países y de hecho ese trabajo se da. En este caso, las fuentes del gobierno argentino, precisamente del Ministerio de Seguridad, lo que nos dicen es que hubo algún tipo de comunicación que la Argentina le hizo a Paraguay de que iba a venir una barcaza llevando unos transportes de granos que incluían droga entre su cargamento y que iban a hacer el procedimiento acá. Ahora, aparentemente todo se apuró, lo cierto es que hoy los 11 detenidos, los barcos, toda la droga y toda la causa están del lado paraguayo y no del lado argentino. Eso te iba a preguntar. Lo que nos quedó a nosotros es el escándalo en este momento. Exactamente, con lo cual nos quedó el escándalo, ellos van a juzgar obviamente y van a seguir investigando a esta banda, a estos 11 detenidos y han incautado la droga ellos. Paraguay se queda con todo este botín. Exactamente, fue un juego de llevarse todo. ¿Y esto podría tener un costo importante para Patricia Bullrich? Yo la verdad es que creo que no. Recientemente hubo también un episodio con una persona detenida por narcotráfico. En Córdoba estuvo una semana presa y se habían equivocado de persona. También se comunicó como un gran logro de la lucha contra el narcotráfico. Y la verdad es que en ese momento no pasó nada. Yo creo que con esto tampoco, a esta hora, Paraguay no está diciendo Argentina no participó, tampoco está diciendo que participó. Gracias, Fernando.